Las actas que llevan en las actas, en el sentido de las actas para mostrar la pintura de las casitas y todo esto, se hizo firmación para que toda esta cadena de custodia llegara a las asignas de coordinación, donde se hizo todo el llenado de paquetes, se hace el encarte, y les explico el encarte es las asignaciones y las colonias que van dentro de cada una de las mesas recitoras, todo lo que conforma la Junta Auxiliar de San Fernando de Caleras.